¿Qué tal amigos? Muy, muy, pero muy excelente día, tarde, noche, madrugada, como usted se acomode, eso no tiene bronca aquí con su servidor Miguel Quintana, el troll, el censurado troll, seguimos censurados ya que, bueno, hay muchas razones, ya hice un video al respecto, pero vamos a seguir platicando poco a poco, por el momento hay que preocuparnos de seguir denunciando lo que está ocurriendo, reviso mis niveles de audio, un poquito de audio a mejor, un poquito, reviso también mi, está grabando, todo bien, porque ahora no está el público que me regañe, ahora, eso es lo malo de no estar con los en vivo, no puedo saludarlos, no me regañan, y bueno, este, tengo que seguir, estar aquí adivinando. Vamos a notas, terrible lo que sigue sucediendo en este bendito país, que tiene como gobierno un sujeto como López Obrador, de verdad que es lamentable, muy, muy lamentable, hay mucho de, bueno, está saliendo de verdad, botas, así como de las alcantarillas, como cuando llueve en exceso y las alcantarillas se saturan y comienza a salir toda esa suciedad, las aguas negras, así está brotando por todos lados la corrupción de esta 4T, de verdad que, que nos tiene impactados a todos, es increíble la cantidad de suciedad que está brotando, como nunca antes, como nunca antes, y no es defender a los gobiernos pasados, los gobiernos pasados de verdad, ya venían golpeando al país con tanta corrupción, con tantas cosas que se vieron, pero nunca como este, como este gobierno, nunca, no, 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 no hay alguien que ya se le pueda comparar, ha, de verdad, ha rebasado por la forma en que ha gobernado y la ausencia de empatía con los mexicanos, con su dolor, con su pobreza, con su inseguridad, ha rebasado a presidentes que ustedes le pongan, o sea, no se necesita tener un tlatelolco y mandar a, a, a balasear y asesinar estudiantes y sociedad civil en una protesta, para no compararlo con un presidente que le quite la medicina a niños con cáncer, un presidente que no escuche, no las, no las vea y ni las escuche y diga que el 90% de las denuncias de violencia contra las mujeres son falsas, un presidente que, eh, tiene el récord de inseguridad, eh, que como nunca antes se había vivido en México, más violento que, que algún año posterior dio a la revolución mexicana, imagínense ustedes, es, eh, es de verdad terrible, diario vemos, diario vemos noticias, sorpresas, decisiones, cosas impresionantes. Y bueno, eh, no voy a entrar en, en detalles sobre este acontecimiento, solamente la reflexión de, por ejemplo, la, conceder la prisión domiciliaria a Mario Villanueva, con todo respeto, con todo respeto se, es un exgobernador que, al que se le comprobó, a pesar de que él dijo que lo persiguió Salinas de Gortari en su momento, es un gobernador que estuvo involucrado en, en que el crimen organizado tomara por control Quintana Roo, se le vinculó a muchos crímenes, y bueno, pues, recibió la pena. Hoy, hoy López Obrador, desde que estaba en campaña, mostraba, eh, cierta afinidad y relación. Tenía más empatía con él que con los que hoy tienen cáncer, por ejemplo. Tenía más empatía con él que con los que son asesinados, periodistas que son acallados, mujeres que son violadas, aventadas, eh, algún lote baldío. Tienen, tiene más empatía con él que, que con cualquier ciudadano de este país. Y bueno, pues, ha mostrado sus intenciones de que tarde o temprano pudiera salir de la cárcel. Yo, la verdad, sigo insistiendo que López Obrador vea el pasado, pero no nomás como un tema nostálgico, sino como un tema de compromisos. ¿Qué tanto Mario Villanueva, siendo gobernador, habrá apoyado a López Obrador en aquellos momentos en que López Obrador intentaba ser gobernador de Tabasco? ¿Qué tanto habrá apoyado Mario Villanueva a López Obrador en esos movimientos políticos de sus inicios para que hoy le tenga esta gratitud? Una muestra más de que López Obrador le da la mano al crimen, que le da la mano a aquellos que han cometido delitos en este país y no tiene la misma empatía con los mexicanos. Sin duda es un tema que lastima. Yo sinceramente creo que López Obrador nos ha mostrado como mexicanos que los mexicanos no tenemos tanto valor como aquel que en algún momento haya sido instrumento de sus planes, que haya sido patrocinador de su actividad. Y bueno, en su mensaje titulado, me voy a casa, dijo, y continuará la defensa por su libertad. Pero bueno, ya está en su casa Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo. En las redes sociales se ha dado a conocer esto. Les he informado con profunda alegría que hoy por la noche me llamó el consejo jurídico de la presidencia, el licenciado Julio Scherer, para informarme que el tribunal que tiene a su cargo mi caso había emitido un acuerdo ordenando mi traslado a la casa. El propio exgobernador lo dice. Que le habló Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia. O sea, ni siquiera fue notificado por los canales adecuados. De ese nivel el interés de López Obrador de liberar a Mario Villanueva. De ese nivel para que Julio Scherer sea el que le marcara directamente para informarle que iba a salir en libertad. Es de verdad terrible que les digo tenga más empatía por criminales que por la gente que está sufriendo en este país. Después de 19 años de haber permanecido en prisión, el exmandatario de Quintana Roo informó que será trasladado a su casa. Aunque no precisa la fecha, pero bueno, ya es cuestión de que en unas horas pudiera estar ya en su casa. A lo mejor a la hora que estamos haciendo este video y ya está Mario Villanueva gozando de las mieles de estar con una sentencia en su casa. Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar. Con 19 años en la tarde. Cuando soy inocente de lo que me han acusado. Lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado agregó. Mario Villanueva Madrid reiteró que es inocente de las acusaciones que se le imputan y a pesar de eso siguió en prisión. Buscarán un indulto. Vamos por el trámite de libertad que está gestionando los defesores públicos dirigidos por el licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda. Fíjense, quien está participando en esto es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, o sea, anda más preocupada la Secretaría de Gobernación por liberar a Mario Villanueva que por atender los problemas de seguridad de este país. El domingo pasado de esta primera semana de junio tuvimos el domingo más negro en todo el mandato de López Obrador y de cualquier otro domingo anterior. Se cometieron más crímenes como nunca antes se habían visto y el presidente sigue liberando a los criminales. Le sigue dando la mano al crimen organizado. Sigue de rodillas ante los malhechores de este país. Mario Villanueva en su momento fue señalado no nomás por la justicia mexicana fue señalado por la justicia norteamericana y se le señaló en aquel momento de haber operado para el señor de los cielos de ese nivel el tema señores. De ese nivel Mario Villanueva fue gobernador en Quintana Roo en 1993 después de que el cartel de Juárez encabezado por Amado Carrillo Fuentes estableció operaciones en el estado apenas entran y toman el control de Quintana Roo de todo el estado y de la zona y Mario Villanueva se coloca como gobernador En 1999 finalizó el periodo de Villanueva a la gobernatura lo cual obtuvo con las siglas del PRI pero fue al final de su mandato que las autoridades de los Estados Unidos lo vincularon al narcotráfico por lo que se presentó el relevo del gobernador en ese momento y entró Joaquín Hendrix Villanueva permaneció prófugo y ese se fugó desde el 27 de marzo del 99 hasta el 24 de mayo del 2001 cuando fue capturado en Cancún con el cabello largo y barba parecía hippie en aquel momento las acusaciones de Estados Unidos en contra del exgobernador de Quintana Roo consistían en que el PRIista recibió hasta 500 mil dólares por cada cargamento que el cartel del Señor de los Cielos enviara desde la entidad la labor de Villanueva consistía en no interferir en las actividades del grupo delictivo así están los expedientes por la DEA en Estados Unidos después de su captura el exgobernador fue recluido en el penal del antiplano en donde fue liberado y vuelto a capturar recordemos cuando hicieron el el show este en la puerta ya liberado lo volvieron a capturar en el 2010 el chueco como también se le conocía fíjense tiene hasta el apodo dentro de la mafia el chueco como también se le conocía fue extraditado a una prisión de Kentucky en Estados Unidos Villanueva admitió ante un juez haber lavado para el narcotráfico a ver en el 2010 el exgobernador admitió ante un juez en Estados Unidos en la prisión de Kentucky haber lavado dinero para el narcotráfico hoy el mandatario dice que va a buscar el indulto porque se le ha acusado de cosas que no son ciertas y que siempre se declaró inocente ah bueno eso lo dice en México porque tiene de amigo al presidente López Obrador en Estados Unidos Mario Villanueva aceptó ante una corte en Kentucky en el 2010 que participó en el lavado de dinero para el narcotráfico de ese nivel desde 1995 envió dinero hacia las Bahamas Panamá Suiza y Estados Unidos sin embargo su familia en específico su hijo Mario Villanueva Tenorio dijo que las imputaciones en contra de su padre han sido falsas desde el principio y que el gobernador es un preso político pero lo admitió lo admitió en una corte en Estados Unidos en el 2010 admitió Mario Villanueva que si lavaba dinero para el narcotráfico y díganme de donde salió para tener depósitos en las Bahamas Panamá Suiza y Estados Unidos esos son los amigos Obrador el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer está participando y como dice Mario Villanueva en sus redes sociales hasta la secretaria de Gobernación participa con él con su defensoría para el indulto para declararlo inocente Villanueva Tenorio se postuló para ser presidente municipal de Chetumal por la coalición que llevó a Andrés Manuel López abrodador a la presidencia la de Juntos Haremos Historia sin embargo ya había ocupado ese puesto del 2011 al 2013 imagínense estoy hablando del hijo de Mario Villanueva es decir el hijo del exgobernador ha estado al lado de López Obrador en la política él se postuló para presidente municipal de Chetumal para la capital de Quintana Roo y estuvo contendiendo al lado de López Obrador de ese nivel ahora el chueco podría regresar a su casa de hecho ya va a regresar ¿quién lo está ayudando? el presidente directamente a través de su consejería jurídica hubo atención por parte del gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva para salir de prisión por motivos de salud recordemos que en algún momento López Obrador dijo que pues ya tenía una edad y que sí sí reconocemos que estamos ayudándolo para que pase la presión por el estado de su salud todavía lo declaró López en una gira bueno en aquel momento López Obrador dijo que son los familiares los que estaban tramitándolo ante la Fiscalía General de la República dijo se está haciendo el trámite legal por sus familiares y abogados por la salud de Mario Villanueva se inició un trámite en la Secretaría de Gobernación se había avanzado pero una apelación de la Fiscalía General en este tema y como somos respetuosos se está esperando a que se termine el trámite pero sí hubo de parte de nuestra atención al tema dice afirmó López Obrador hoy ya van por el indulto van para liberarlo Olga Sánchez Cordero afirma que jurídicamente el indulto era poco probable pero que la presión domiciliaria era más factible sin embargo ahí están ahí están metidos ayudándolo ya está en su casa ya está en su casa ya sin embargo que alguien nos responda porque dice Mario Villanueva que es inocente el presidente está ayudando con su consejería jurídica y el ex gobernador fue acusado de haber lavado dinero para Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos hoy lo niega Mario Villanueva hoy lo niega pero le vuelvo a repetir la historia está escrita en el 2010 el chueco como le llamaban fue extraditado a una prisión en Kentucky este que están liberando y admitió ante un juez haber lavado dinero para narcotráfico de ese nivel de ese nivel los amigos de Obrador de ese nivel la preocupación del presidente por liberar al ex gobernador de Quintana Roo de ese nivel y bueno pues para todos es es sabido los escándalos que se que se dieron en aquel momento no es un México tan antiguo no es un México tan tan viejo en los hechos y bueno Mario Villanueva de repente se peleó con el presidente se dice que el presidente fue el que lo persiguió que lo encarceló simplemente los acuerdos se rompieron Mario Villanueva se salió de la bacinica como dicen en la política y bueno se sentía el todopoderoso por tener al señor de los cielos detrás que terror que terror ya está con un pie en su casa quizá cuando yo esté ya subiendo este video ya estará gozando de la tranquilidad y que alguien nos diga qué pasó con las cuentas en el extranjero en todos los paraísos fiscales que alguien nos diga si fueron falsas las declaraciones ante un juez en Kentucky en el 2010 porque eso se castiga también que alguien nos diga qué más se maneja que hubo un acuerdo en aquel entonces que Mario Villanueva proporcionó información importante y bueno muy parecido a los casos que se han dado en el que peces gordos caen y se convierten de peces a sapos y el gobierno americano los termina liberando con un acuerdo a cambio de obtener información que les permita llegar a líneas más altas de la estructura del narcotráfico bueno pues yo hasta aquí los dejo con este pequeño video hay mucho que comentar pero como siempre como siempre al igual que el tema de cabal peniche creo que son cosas que no se pueden tomar a la ligera y que llama la atención que López Obrador no solamente habla del pasado para acusar sino también vive en el pasado en sus compromisos y en sus actos del gobierno soy su amigo Miguel Quintana como siempre usted tiene la última palabra habrá que ver si ya liberaron aquellos que han pasado en prisión más de 8 o 9 años por haber matado un par de conejos para comer de esos hay muchísimos en la cárcel porque no tuvieron la oportunidad de una defensa en su en su lengua porque se pasaron las 72 horas y los defensores de oficio para los que para los que les pagamos de nuestros impuestos no hicieron su trabajo adecuado y se quedaron esta gente en proceso inclusive sin sentencia y llevan años hundidos en la cárcel para ellos para ellos no hay esa empatía para un ex gobernador que estuvo involucrado con el señor de los cielos todo el poder del estado gracias usted tiene la última palabra nos vemos en el siguiente video y como siempre cuídese cuídese mucho y no se quede nada más con lo que nosotros le decimos hay que investigar hay que investigar mucho cuando ve este tipo de noticias regrese al pasado como obrador pero usted para informar y saber de quién se trata cuando están hablando de un nuevo personaje porque seguramente son esos fantasmas que patrocinaron al presidente en turno en sus inicios como activista como aspirante a gobernar aquel que nunca ha tenido ningún cargo más que el de hoy ser presidente gracias buenas tardes soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en el siguiente video chau